Vamos con la siguiente charla. En este caso hemos visto la WordCamp, diferentes modelos de negocio que podíamos hacer, hemos visto cómo ordenar el contenido, cómo posicionar mediante SEO técnico, pero para esto también hace falta tener un buen contenido y por supuesto hacer un buen análisis de palabras clave. En este caso tenemos a Rocío Santamaría, que es consultor a SEO y nos lo va a explicar paso a paso cómo es el proceso. Un fuerte aplauso para Rocío. Hola a todos. A ver, ¿cómo lleváis el SEO? Bien. ¿Alguno de aquí ha hecho alguna vez un Keyword Research? Bueno, aquí el objetivo es que os arroje un poquito de luz y que cuando acabe la charla tengáis los principios básicos para empezar a hacer uno. Sobre todo he basado en mi metodología profesional, la que utilizo con clientes, para que veáis un poquito cómo se hace un buen estudio de palabras clave. Bueno, quien no me conozca, me llamo Rocío Santamaría, llevo en el SEO unos cinco añitos y si os gusta la charla y queréis seguir aprendiendo SEO, pues os invito a que vayáis a mis redes sociales, blog. Y también, ahora que están tan de moda los podcast, pues tengo también uno que se ha llamado Vista de Clic con David Carrasco. Así que os invito y si me dais vuestro feedback, pues genial. Bueno, lo primero para hacer un Keyword Research es coger una herramienta, meter palabras clave, vomita palabras clave y ya, ¿no? No, eso es un error, ¿vale? Cuidado, porque hay una gran diferencia entre un buen Keyword Research y un Keyword Research que no va a servir para nada, no va a servir para la rentabilidad del negocio, para posicionar para absolutamente nada. Y es tan importante que podamos hacer un buen Keyword Research para sentar las bases de una buena arquitectura y toda la estrategia SEO, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es ponerse el gorrito de Inspector Cache y nos ponemos a investigar el negocio y a ese cliente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo quedo con el cliente, le doy un briefing con un montón de preguntas, entre ellas muchas que veis aquí, ¿vale? Y sobre todo también una reunión con él, le explico el briefing y me empapo del negocio, ¿vale? ¿Qué tipo de sectores? ¿Qué tipo de web? ¿Es un blog? ¿Es un e-commerce? ¿Qué objetivos vamos a marcar al nivel de negocio? Porque a lo mejor el cliente quiere ahora, entre cuatro o seis meses, sobre todo aumentar las ventas de su sección de zapatos. Pues el Keyword Research iremos hacia esa parte primero, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues la ventaja diferencial de ese negocio. ¿Qué productos o servicios tiene? Es muy importante que sepamos qué catálogo tiene. Y sobre todo esto a la hora de priorizar también el Keyword Research es esencial. ¿Qué producto es el más rentable para ti? ¿Cuál es el que quieres vender? ¿Por qué quieres sacarlo de stock o por qué tienes un precio tan bueno que si estás en top 1 te lo quitan de las manos, ¿vale? Incluso aquel que, bueno, tienes un mayor margen de beneficio, ¿vale? Es importante porque a la hora de ya finalizar esa fase de investigación vamos a centrarnos en esos productos, esos servicios para darle la rentabilidad cuanto antes al cliente. Porque si se espera y se aburre al final, pues nos manda a tomar por saco, ¿no? ¿Qué más cosas? El Bayer Persona, que sería el cliente ideal. Esa radiografía del cliente que queremos que nos compre. También los niveles de conciencia del cliente potencial, que ahora lo enseñaré. Y por último la competencia, que es tu competencia directa, tu aspiracional, etc. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de Bayer Persona, este real, para una tienda de accesorios para gatos y perros. Aquí lo importante es que tengáis en cuenta es que ir sobre todas las motivaciones y objeciones del cliente. ¿Vale? Y ya, pues, sus gustos, sus miedos, lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el estudio de palabras clave y también el redactor que os ayude a redactar esos contenidos para ir hacia este Bayer Persona. Los cinco niveles de conciencia en base a ese Bayer Persona que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Esto parece muy lioso, pero ahora con ejemplos lo vais a ver muy claro. Aquí es tener que imaginar que es un caminito que hace cualquier persona, que seguro que lo habéis hecho y lo vais a hacer, cuando necesitáis cubrir esa necesidad, ya sea comprando un producto o contratando un servicio. Tenemos esas dudas, vamos poco a poco investigando hasta que finalmente compramos. ¿Vale? Entonces, cuando el cliente no es consciente del problema, tenemos que trabajar el contenido en el blog. Cuando ya es consciente del problema, tenemos que trabajar el típico post de preocupaciones o beneficios. Seguimos. ¿Ya es consciente de la solución? Un post de comparativas, tablas, listado de productos muy típico. Por ejemplo, mejor de esos ordenadores, gaming. Y es una ayuda a ese cliente para que se decida. Además, lo podemos ya derivar a nuestra tienda que compre ese producto. Este caminito lo tenemos que hacer en nuestra web. Y también, gracias a eso, a posicionarlo a nivel orgánico, la persona cuando busque en Google, si estamos en primeras posiciones, pues va a entrar a nuestra web y lo vamos a retener si trabajamos bien todos estos contenidos. Vamos a ir hasta que pueda comprar, que es lo que nos interesa. Estamos en consciente de la solución. Ahora ya es consciente del producto gracias a trabajar nuestra categoría de producto, nuestro e-commerce, por ejemplo. Y, por último, trabajar nuestra ficha de producto, que es donde el cliente ya va a comprarlo. Bueno, con un ejemplo se entiende mucho mejor. Y como a mí me gustan los gatos, pues ahí he puesto gatos. Por ejemplo, tenéis que imaginar otra vez. Una persona que ve que a su gato le sienta mal la comida. Va a ponerse a investigar en Google, como todo el mundo hacemos. Ya se da cuenta que es que come muy rápido. Ostras, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede pasar si mi gato come muy rápido? Algunas enfermedades que puede derivar. Sigue buscando esa persona. Ve un post que le dice una solución. Compra un comedero antivoracidad. Que son esos comederos con unos huequitos en medio. Para que el gato no pueda comer todo. Pero, ¿cuál compro o qué tengo que mirar para comprar uno? Pues pongo mejores comederos antivoracidad. Y me va a salir el típico post de listado, guía de compra, etc. Ya el cliente sabe qué comprar. Incluso puede tener en su mente una marca o bien una tienda. Por ejemplo, comedero antivoracidad 3000. Lo puede buscar directamente en Google. O bien ya irse a una categoría de producto de una tienda y comprar el que quiere. Como veis, ahora es mucho más sencillo ver esos cinco niveles de conciencia que he explicado antes. ¿Vale? Pues también hay que tener en cuenta que las palabras clave hay diferentes tipos. Tenemos, según la longitud, que es el número de palabras, la intención de búsqueda y su estacionalidad. Voy a hacer un repaso rápido para todas porque también es importante que esto lo tengáis en cuenta para cómo afrontar esos contenidos, cómo enfocarlos y también analizar las SERPs. Esa hoja de resultados que nos da Google cuando buscamos cualquier cosa, ¿no? Pues según la longitud está. Con la corta, media y larga. Aquí ya podéis ver que es por el número de palabras. Por ejemplo, Headtail. Pues puede ser marketing digital. O bicicleta. Tiene un gran volumen. La gente lo busca mucho. Pero realmente no convierte. Porque es muy genérico ese resultado. Tiene mucha competencia. Hay que hacer mucha inversión. Pero pocos clics. Por tanto, poca conversión. Siguiente. Middletail. Tres o cuatro palabras. Por ejemplo, bicicleta de montaña. Ya el usuario va cerrando más esa búsqueda. Hay también un gran volumen de palabras. Pero menos. Vamos concretando. Hay también bastante competencia. Bastante inversión. Pero ya hay más clics. Ya nos estamos acercando más a esa posible conversión. Y por último, la de cola larga. Que será la long tail. Que en este ejemplo sería bicicleta de montaña de doble suspensión. Eléctrica, por ejemplo. Ya esto está claro lo que quiere el usuario, ¿no? Es un menor volumen. Pero ya un resultado muy específico. Y por tanto, esa conversión es ya casi segura. Nos arroja más clics. Un consejo. Cuando empezáis a optimizar vuestra web. A la hora de hacer un kiburreser os tenéis que enfocar. ¿En cuáles? A ver si sabéis. En la long tail. ¿Por qué? Porque aunque tengan menor volumen. Estáis más enfocados a esa conversión. Además, es mucho más fácil posicionar. Pero, ¿qué pasa? Que esto se lleva diciendo hace ya cinco años. Entonces, tampoco es tan fácil hoy en día ya posicionar, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que muchos SEOs y mucha gente ya sabe ese truco, entre comillas. Aquí, una forma más gráfica. Podéis ver lo que he comentado. Con el ejemplo de PlayStation. Pues a más volumen hay menos conversión. Y vemos cómo esos resultados son más específicos cada vez. La persona que busca la PlayStation solo puede buscar desde comprar una Play hasta información o hasta la historia de la Play. Pero realmente no nos interesa mucho esa palabra clave. ¿Vale? Y ahora pasamos a la intención de búsqueda. Hay tres y la última se divide en dos casitos, ¿vale? Esto, a lo mejor habéis oído el tema de transaccional, intrasaccional, perdón, e informacional. Es más complejo que todo esto, ¿vale? Aquí vamos a ver una a una. Y vuelvo a incidir que es súper importante saber la intención de búsqueda. Porque hay que trabajar una intención de búsqueda por URL, ¿vale? O al revés. Es básicamente lo mismo. Porque si no, no vamos a tener los resultados que queremos, ¿vale? Pues la primera, la de saber. Aquí el cliente, ¿qué quiere? O el usuario. ¿Quiere saber algo sobre un tema? ¿O quiere aprender a hacer algo? Ten en cuenta que puede haber también búsquedas de No Simple que directamente Google ya te las arroja. Entonces, esas no merecen la pena trabajar. Ahora os enseñaré un ejemplo. En este caso, también os ayudará a saber si es una intención de saber los interrogativos. Si usa qué, dónde, cuándo. Ya sabéis que el usuario busca una respuesta, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver, en este modulito, ¿vale? Esto sería una SERP, una hoja de resultados, que es un petauro del azúcar, que es un animalillo muy gracioso. Pues sale Wikipedia y luego veis aquí que sale un módulo de otras preguntas de los usuarios. Ya nos está dando una pista, que es un resultado, que es una intención de saber. Por ejemplo, ¿cuándo es Navidad? Pues, te lo dice ya Google. ¿Tiene sentido que yo haga una URL de cuándo es Navidad? Pues no, ¿vale? Eso sería una No Simple. ¿Cómo cambiar una rueda? Y me salen vídeos. ¿Tiene sentido que haga un post? Pues a lo mejor sí, pero siempre y cuando haga vídeo. Lo primero es, grabo un vídeo de cómo cambiar una rueda, lo subo a YouTube y ya le doy un giro. Hago un post, pongo texto, imágenes del paso a paso y ese vídeo. Porque debajo de esos resultados hay resultados orgánicos de texto. Pero lo que quiere el usuario es ver un vídeo de una persona cambiando una rueda. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a la siguiente. Do o hacer. Aquí el usuario quiere hacer algo. Ya sea comprar, descargar una aplicación o incluso aprender algo. Por ejemplo, hacer un curso de pago o gratuito. En los resultados, ¿vale? En las SERPs aparecen landings, estos modulitos que es shopping, ¿vale? Y aquí abajo el patrocinado que son publicidad. Vamos, resultados de Google Ads. Entonces ya nos están dando una pista de aquí la gente quiere comprar. En este caso, lo del comedor antivorciar. Vemos productos y luego vemos gente que puja para aparecer los primeros. Y otro ejemplo. Curso de pintura de miniaturas. Nos sale un módulo de publicidad y luego ya los orgánicos. En el siguiente, descarga TikTok. Nos sale la típica tienda de aplicaciones de Google o de Apple. ¿Aquí tiene sentido que haga yo un tutorial? Pues no. Yo quiero descargar TikTok. No quiero aprender. Otra cosa es cómo aprender a hacer TikToker o cómo hacer tal. En este caso sí sería de saber. Bueno, en este caso pasamos a visitar, pero una web. ¿Y esto qué es? Pues seguro que os ha pasado muchas veces que queréis buscar una web. Sabéis cómo se escribe, más o menos, pero acá en .es, acá en .com, no lo sé. Lo busco directamente en Google, que me va a salir el primer resultado, sobre todo si el branding es fuerte. También pasa que por comodidad. Yo no quiero poner HTTPS, barra, W, tal. Lo pongo directamente en Google. Pues estos son ese tipo de búsquedas. Sobre todo, búsqueda de marca, como hemos visto en este ejemplo. Visitar una web también puede ser visitar una parte concreta de una web. En este ejemplo, esta persona quiere portátiles gaming de PC componentes. Para él es más cómodo ir a Google que meterse en PC componentes y a la categoría de gaming, etc. También sería un resultado de buscar en web, pero además con carácter transaccional. Y ahora visitar en persona. Aquí la persona ya no quiere una web. Quiere desplazarse a un local que esté cerca, un negocio, de su ciudad. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es el posicionamiento local. El SEO local, que ya hemos tenido una clase sobre eso en esta WorldCamp. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Pues nos aparece directorios locales, como TripAdvisor. Y también el Local Pack o Snack Pack. Que es este mapita de Google Maps de miniatura. Y luego, debajo, las fichas de empresa. La de Google Business Profile. Entonces aquí lo ideal es que si tenéis un negocio local, trabajéis el posicionamiento local. Y ya por último, según su estacionalidad. Estas palabras tienen una característica y es que su nivel de búsqueda va a cambiar, va a variar según el año, o sea, perdón, el mes o el periodo en el que nos encontremos. Por ejemplo, aquí tenéis un montón de ejemplos, pero he extraído turrones para ponerlo aquí en Google Trends. Una herramienta súper útil y gratuita para saber si una palabra clave tiene estacionalidad es buscarla aquí. Yo la busqué y se ve claramente que los turrones se buscan en noviembre-diciembre. Luego ya nadie lo busca, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos que trabajar esa palabra clave? Tenemos que tenerlo en cuenta para nuestra estrategia de SEO, ¿de acuerdo? Y ahora ya pasamos. Tenemos en cuenta la fase de investigación, el buyer persona, nivel de conciencia, cómo diferenciar esa intención de búsqueda. Vamos a poner una búsqueda de palabras clave. Ahora sí que podemos entrar en herramientas, ¿vale? Pero hay más vida ya de las herramientas. Si tenemos una web con histórico, es decir, una web con años de recorrido, podemos aprovecharnos de ella y extraer con una herramienta tipo href, sysstries, qué palabras tiene ya posicionadas. ¿Y por qué? Porque si no sabemos qué palabras tiene posicionadas, podemos cagarla y perder el posicionamiento de palabras que estaban a lo mejor en un buen top 1 y que daba rentabilidad al negocio. Además, también nos puede servir para ver márgenes de mejora y alguna que esté en posición, perdón, en página 2, por ejemplo, subirla porque nos interesa. También, herramienta gratuita, Google Search Console, para ver márgenes de mejora, por ejemplo, o oportunidades. Y Google Analytics, aquí hay un tip súper importante. Usar el buscador que tengáis en vuestra web, sobre todo en los e-commerce es súper importante, enlazarlo con Analytics y ver qué búsquedas hacen los usuarios. ¿Y por qué? Porque puede pasar muchas veces que los usuarios estén buscando un producto que no tenga la tienda y ahí ya te está dando pistas de decirle a tu cliente, oye, compra este producto, añádelo a tu catálogo porque la gente lo está buscando. Y te digo que si lo compras y lo pones en el catálogo, vas a vender, siempre y cuando tenga un precio atractivo. ¿Qué más? En Google, gratuito, no os tiene que dar tan duro. Vais otra vez a analizar las hojas de resultados, ¿vale? El módulo de otras preguntas de los usuarios, las búsquedas relacionadas que aparecen al final del todo y el autocompletar, que es cuando vais escribiendo una consulta, muchas veces en negrita os va autocompletando esa búsqueda. También puede servir para buscar ideas de palabras clave. Con la competencia, pues aquí otra vez nos ponemos el gorrito. Y con ayuda de una herramienta, tipo href, por ejemplo, ponemos el dominio de la web de la competencia y vemos qué palabras clave tiene posicionadas para ver si nos interesa, si es potente, si le está dando resultados, etc. Vale, y ahora, ¿cómo unimos todas las piezas del puzzle y hacemos un estudio de palabras clave? Pues recapitulamos todo y ya nos ponemos a pensar. La fase ya más estratégica. ¿Vale? Pues tengo en cuenta toda la información que me ha dado el cliente, ese mayor persona, esos niveles de conciencia. Vamos a clasificar cada grupo de palabras clave por URL, zapatos con zapatos, vestidos con vestidos. También la intención de búsqueda, la intención más de saber para el blog y la de hacer transaccional para la tienda y vamos a filtrar y priorizar. ¿Y a qué me refiero con filtrar? Pues eliminar a lo mejor palabras clave que hemos encontrado que a lo mejor no nos interesa y las descartamos. Y priorizar, que es, pues, si el cliente lo que quiere es vender estos tres meses los vestidos, a lo que vamos a darle caña a los vestidos. Y vamos a centrar ese QRS era vestidos. Porque no tiene sentido que si tenemos una web con 5.000 URLs nos pongamos a hacer el QRS era el tonto. ¿Vale? Porque nos podemos tirar meses. ¿Vale? Un estudio de palabras clave nos hace de un día para otro. Entonces, cuanto antes le demos rentabilidad al cliente, pues más contento estará con nosotros, ¿no? Y antes le daremos beneficios, que es al final nuestro objetivo como consultor CEO. Y hasta aquí mi charla. Si tenéis alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.